¡Oh, boy! Como que no está muy ordenada y siento que ahora sí, ahora sí estoy como de que padeciendo de que tengo cosas por aquí, pues por allá, este, no sé, o sea, lo que se me va ocurriendo. Entonces, ¿saben qué? Dije, por esta ocasión voy a hacer el haul ahí abajo en la sala. Hace mucho que no lo hago, hoy conviene con la sala, así es que vamos a empezar. El día de hoy tenemos haul de Shein, ya lo leí en el título y es el haul de febrero y estoy muy feliz. Creo que yo todos los hauls los hago ya terminando el mes, pero es que, por ejemplo, a mí me llegan los paquetes y siempre espero una semanita o dos para utilizar la ropa para ver qué tal me queda y todo eso. Antes sí, yo abrí aquí el paquete y te decía, ¡ay, no sé, tal cosa! Pero ahora trato de abrir un poquito más las prendas, usarlas antes, ver cómo se hacen de la calidad cuando las lavo y así, para poderles traer como que, pues, un haul o un review más completo. ¿Qué voy a comenzar? Lo primero que tengo por acá y que me encantó fue esta faldita tableada. Vean, esta faldita tableada estoy... ¡Qué flipo! No, sí, me encanta porque las faldas tableadas de denim o de mezclilla son de las tendencias que más vas a ver durante este 2024 y creo que esta se ve bastante bonita. La mezclilla está bastante buena. Me gustó que vean, para que ustedes tengan cuidado cuando la pidan. Yo la pedí 0XL porque vi que traía elástico por la parte de atrás. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes ven sus medidas, chequen que va a traer elástico. Siempre vean la tabla de medidas cuando vayan a comprar en SHEIN. La siguiente prenda que tengo por acá es este suetercito de Animal Print y ustedes dirán, ¿Animal Print? ¿Qué onda? Bueno, número uno en este canal, aquí se llama el Animal Print. Yo la verdad es que no me desecho de prendas Animal Print, al contrario, he ido comprando un poquito más de Animal Print. El Leopard Print es uno de mis prints favoritos en animales. También me gusta mucho el print de cebra y de serpiente. Creo que por las tonalidades, pero el Animal Print, el Leopard Print que tenga estos tonos, así, en tonos cafés, pero que no se vaya hacia los naranjas. Yo, a mí me gusta y lo disfruto demasiado. Este suetercito es un suetercito crop. Está bonito. Esta, la calidad está medio furries, la neta está medio chafona. No chafa, pero sí está muy sencillita la calidad. No se transparenta. Esta ya XL, o sea, 12. Yo ya lo utilicé para un evento. Me gustó mucho cómo se ve en esa combinación. Pero este yo lo pedí para combinarlo con algo rojo. Pedí zapatos y los primeros que pedí fueron estos, que son unos zapatitos, unos taconcitos negros de hebillas. De hebillas por doquier. No, de hebillitas. Y la verdad es que está muy cool. O sea, me gusta mucho el modelo. Vean el tacón. El diseño del tacón está especialmente bonito. Este, traen estas tres hebillas, viene así como cruzado. Son, digamos, que unos Mary Jane, pero en un estilo un poquito más dark. Este no lo he usado, está totalmente nuevo. Este, obvio ya lo saqué y todo, ya lo revisé. Pero, pues a ver qué tal está. Me lo pedí porque lo encontré en una publicación de Facebook, de esas que te promocionan, como lo que hay de Shein. Y me encontré este cardigan, que está precioso. Me gustó mucho porque saben que asemeja mucho a la moda coreana. Y como yo anduve viendo muchos, este, ¿cómo se llaman? K-dramas. La verdad es que dije, creo que lo necesito. Este lo pedí en talla XL. Ah, no, en talla L. Es de la línea Shein Beeswear. Shein Beeswear. Y, pues sí me gusta, me gusta. La calidad está bastante buena. Trae unos botoncitos dorados, que no son simulados, sí son botones. Trae sus bolsillos. Trae bolsitas. Y, bueno, obviamente es un cardigan. Queda un poquito más largo que un suéter. Y la combinación es blanca con negro. Creo que se pueden hacer muchos outfits con este tipo de prendas. Para ese, justo pedí esto, que son unos shorts. Y así también está, tal cual la publicación, la promoción de este outfit. O sea, viene así, con unos shorts negros, larguitos, así, de tipo piel. La verdad quería otros, quería otros, pero quería que fuera una calidad mejorcita. Los que tengo son como tipo charol. Y la verdad, la calidad está bastante baja. Además de que ya los pedí hace mucho tiempo y les he sacado un provecho y un jugo que ni se imaginan. Bueno, si se imaginan, porque seguramente ustedes ven los outfits que les subo. Pero sí les he sacado mucho provecho. Así es que dije, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer, voy a pedirme estos shorts. Y estos me los pedí en talla 0XL. Por acá hay otros zapatos. Vean estos. Me encantaron, la verdad me encantaron. Vean estos. Es que están preciosos. Son como unos tipo flats, no sé cómo llamarle. Pero así como un taconcito bastante bajito. Rojos. O sea, rojos y tipo simulando piel de cocodrilo. Lo pueden ver. Simulan como la piel de cocodrilo. Están súper bonitos. O sea, de verdad están muy, muy bonitos. Me gustaron mucho. Son como de charol. Y. Dobby. Dobby. ¿Saben qué? Dobby siempre quiere ser protagonista en estos videos. Este. Son número 38. No sé si el 38 equivalían estos al 5 o al 4. Pero bueno, son número 38. Me gustaron muchísimo. Yo los planeé utilizar así como los estás viendo aquí en el video. Con calcetita blanca. Porque quiero hacer un outfit así. Pero pues ya te contaré. Vamos con la siguiente prenda. Esta también ya me la puse. Qué bien. Este se supone que es un suetercito. Pero yo lo agarré como blusita, la verdad. Es así blanco. Trae como un encajito. Es medio coqueta. Trae un encajito aquí. Y en el cuello. El cuello es cuadradito. A mí me gusta todo lo que sea blanco. Las prendas blancas me gustan. Este lo pedí específicamente para usarlo cerrado. Igual que el otro, el animal print. Entonces, este. Pues sí me gustó. Me gustó. Está sencillito. La verdad es que es una prenda muy, muy sencilla. Muy básica. Que me arrepentí de pedirla. Sí me arrepentí. Porque fíjense que está. No sé. Siento que el precio. Ahí sí está un poco elevado para lo que es. Vamos con lo penúltimo que está por acá. Espero que no se me olvide nada. No se me olvida subirles cosas. Saco cosas, me las pongo y se me olvida subírselas. Pero bueno. Esta es mi cosa favorita de haul. Y no lo he podido utilizar. Porque resulta que yo me compré otra prenda del mismo color. Porque moría por tener un suéter rojo. ¿Entienden? Y dije, me lo voy a comprar. Porque si no me lo compro ahorita, ya después no me lo voy a poder comprar. Y que no sé qué. Y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. El punto es que me compré otro suéter en otra tienda. Y dije, ay, equis. Pero güey. Ya me ha llegado este. Después me llegó esta hermosura. Y este es justo de escote de corazón. Y no sé. Es un suétercito. No está muy grueso. La verdad no es grueso. Ahorita que está siendo como frito y así. Este sí me saca un poquito de onda. Pero a ver. Este. Con unos jeans como los que traigo hoy. Y mis tacones. Rojos. Uf. Estás que flipas. Está que flipa este look. Y me gustó muchísimo. Vean. Es súper, súper, súper spandex. ¿Ok? Este está ya 1XL. 0XL. 0XL. Y ahí hasta las 5XL. Y bueno, amigos. Lo último. Son estos zapatos que están aquí. Te preguntarás por qué no los saqué. Bueno, los traía puestos. Pero me tuve que poner ahorita ya mis chanclitas. Porque andaba subiendo y bajando cosas. Y bajé las luces. Y bajé todo. Entonces ya entre que me quité eso. Dije, ahorita me los llevo en la mano. Se quedaron allá arriba. Vas a decir. Y bueno, ¿por qué no subes por ellos? Bro, me estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. Verdaderamente me desvelé. Me desvelé y me desmayané. Me desvelé ayer. Me desmayané hoy. Entonces yo ya me estoy durmiendo. Y es de madrugada, chiqui. Entonces volver a subir y bajar los zapatos y todo. Pero aquí están. Y aquí está como se me ven. Espero de verdad que te gusten esos zapatos. Me gustaron. Sí me gustaron. Están muy bonitos. Sin embargo, siento que sí son un poquito expectativa y realidad. No sé por qué. Tal vez funciona nada más en mi mente que yo siento que son expectativa y realidad. Porque realmente se ven bonitos. Pero me esperaba otra cosa, ¿sabes? No sé. Como que en la calidad del tacón se veía como más brillante. En la imagen. No sé. Lo que sí te puedo decir es que son cómodos. O sea, a pesar de que tienen el tacón, son cómodos. Y adentro traen como unos cojitos. Para que te haga como soporte en el pie. Y mira. 10 de 10. La verdad me gustaron mucho. Y bueno amigos. Pues ahora sí. Esto ha sido todo por este video. Por este haul. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Me pueden regalar su like. Se pueden suscribir a este canal. Si se suscriben. Si ustedes son nuevos. Si te acaba de aparecer. Bienvenido. Yo soy Jimena. Y suscríbete a este canal. Suscríbete. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Tenemos un chingo de buena vibra. Tampoco quiero que sea la good vibes. Porque pues. No. O sea, no soy bad vibes. Pero tampoco quiero ser la morra de las good vibes. Que luego vaya a salir funada. No. Pero. Te quiero mucho. Te quiero ver triunfar. No es cierto. Te quiero mucho bebé. Nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Códigos. En la parte de abajo. Igual que el código de descuento. Que te va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Te apareció en partes del video. Y así. Cuídate chiqui. Bye. 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 Bye.